Tonto el que lo entienda, cuento una leyenda Quiero en pregitana, con oro a la luna hasta el amanecer Y ahora en donde el día, al llegar el día, después ya no calé Tendrás a tu hombre, piel morena, desde el cielo habló la luna llena Pero cambio quiero, elijo primero aquel del género es ayer Que quien suje mala, para no ser sola, poco le va a querer Tú me quieres ser madre, y no puedas querer que te acamburre Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de qué Dime luna de plata, que pretendes hacer con un niño de qué